y espero que tengan un buen día a todos ustedes el día de hoy les quiero enseñar o mostrar a cómo recuperar nuestra cuenta de snapchat sin haber conectado el número de teléfono o correo electrónico empezamos para iniciar tenemos que abrir nuestra aplicación de snapchat y es aquí en donde vamos a darle iniciar sesión escriben su número de usuario o email y su contraseña en este caso yo no recuerdo mi contraseña entonces le damos iniciar sesión pero al momento de ser aquí ha olvidado tu contraseña nos pide un número de teléfono o email que es lo que debemos hacer ahora lo que debemos hacer es dirigirnos hacia nuestro navegador ya sea google chrome o safari y escribir en la parte de aquí support punto snapchat punto com y esto nos dirigirá directamente a la ayuda de snapchat ahora seleccionaremos contáctanos luego de esto elegimos la opción por la cual estamos aquí la cual es no puedo acceder a mi cuenta y elegimos olvidé mi contraseña listo entonces aquí nos dice que si obviamente la asociamos con una cuenta de email o correo electrónico un número verificado podremos establecerlo de esa manera pero aquí le vamos a dar necesitas más ayuda sí y es aquí en donde vamos a escribir nuestro nombre de usuario en este caso mi nombre de usuario mi dirección de correo electrónico y luego de esto el número móvil vamos a escribir aquí mi número móvil listo qué información deberíamos conocer y es aquí en donde vamos a explicar lo que sucedió en este caso yo ya tengo mi carta para ellos y yo les puse buen día soporte de snapchat olvide mi contraseña y no tengo mi número de teléfono o correo electrónico conectado por favor ayúdenme a recuperar mi cuenta pueden enviarme la respuesta a este correo está mi correo y les agradezco de antemano luego de esto tenemos una protección de captcha y vamos a enviar pero antes tenemos que pasar estas opciones siguiente esperamos y listo nos dicen deberías recibir una confirmación con tu número de caso en la dirección de correo electrónico entonces lo único que tenemos que hacer ahora es esperar obviamente ellos nos pueden contactar a los datos que hemos brindado en este caso mi correo electrónico y en mi número de teléfono es todo por hoy si tienen algunas dudas pueden dejarlo aquí en el comentario en los comentarios o si les gustó el vídeo pueden dejarnos un gran like suscribirse a nuestro canal y compartir el vídeo a todos sus amigos ha sido un placer ayudarles hasta la próxima